La jiraja y la pimienta, nosotros ponemos la jiraja y la pimienta, ¿verdad? Pues estará durmiendo, ¿eh? Ya lo he visto, ¿qué es esto? Es lo que me ha confundido. ¿Qué? ¿Una matata? Haciendo buceitas, viven en el león de barrio. ¿O nos pasamos en la avenida? ¡Y mancha! Dímate, ¿qué ujeres haces? Ah, sí, sí, es otro. Lo que parece, no, le díamos que tenía la cabeza así. ¡Qué gane! Hay que ver esos cuatro, me encanta. Pues puede, pues.